Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, soy Miss Yossi y este es mi canal. El día de hoy es una fecha muy importante, hoy es el día del Hangul. Es por eso que hoy te traigo curiosidades del Hangul. 1. Fue creado en el año 1446 por el rey Sejong. El rey Sejong, quien fue soberano de la cuarta dinastía de Joseon, junto con otros eruditos, crearon el Hangul, un idioma para que los del pueblo puedan leer y escribir, ya que los caracteres chinos eran muy difíciles o no tenían oportunidad para estudiarlos. 2. Fue publicado con el nombre de Humning Jong-un, que significa sonidos correctos para instruir al pueblo. Es por eso que el rey Sejong decidió realizar un alfabeto para ellos. 3. Actualmente es llamado Hangul. En el año 1910 fue nombrado como Hangul, donde Hang significa grande y Gul significa escritura, significando literalmente gran escritura. 4. El alfabeto coreano consta de 10 vocales simples, 11 vocales compuestas, en total 21 vocales. 14 consonantes básicas y 5 consonantes dobles. En total 19 consonantes. Entonces el Hangul tiene 21 vocales y 19 consonantes. 5. Tiene un día declarado como festivo nacional. Es el 9 de octubre. El 9 de octubre es el día del Hangul. Y lo celebran no solamente coreanos, sino todas las personas que estamos aprendiendo este maravilloso idioma. 6. Fue reconocido como patrimonio de la humanidad por la UNESCO en el año 1997. 7. Ciertas terminaciones verbales indican formalidad. La formalidad, el estatus y el respeto hacia las demás personas es algo muy importante para los coreanos. Esto se ve reflejado en su idioma con ciertas terminaciones al momento de hablar. Existen sustantivos y sufijos para mostrar respeto a la persona a la que te estás dirigiendo. 8. Los coreanos utilizan pronombres comunitarios o que engloban a todos. Ellos utilizan a menudo pronombres compartidos como el nosotros, nos, no como nosotros que utilizamos el yo o mi. Un ejemplo sería Nuestro Shumin ha hecho un álbum en solitario. Nosotros diríamos Shumin ha hecho un álbum en solitario. 9. Tienen dos clases de números. Los sino-coreanos y los nativo-coreanos. El nativo-coreano se utiliza para todos los números debajo del 99. Para expresar la hora, contar objetos, para las distancias, fechas y para hablar de la edad. Y los sino-coreanos se utilizan para los números que son por encima del número 100. Estas son algunas curiosidades que puedo compartir contigo. Espero que te haya gustado aprender un poquito más del idioma coreano y de Corea. Eso ha sido todo por el video de hoy. Si te ha gustado, por favor, dale like, comparte y suscríbete al canal. Adiós. ¡Suscríbete al canal!